La vida es una mujer Una belleza tan difícil De conquistar para ganar Su voluntad Tienes que ser un huracán Sin miedo Por fin atrévete Sin miedo Esta vez sorprenderme Sin miedo Con fe, con decisión Sin miedo Lánzate igual que yo Tu corazón Dice no A llorar O reír Es un error Un estúpido error A prestar nada más A la soledad Sal por ahí Vuelve a sentir La melodía de los sueños En libertad Para perder Para ganar Hay que jugar Hasta el final Sin miedo Por fin atrévete Sin miedo Esta vez sorprenderme Sin miedo Con fe Con decisión Sin miedo Lánzate igual que yo En tu rico protector Luzes muy bien en tu cómoda piel La vida es una mujer Una belleza difícil de conquistar La vida es una mujer Sin miedo Por fin atrévete Sin miedo Esta vez sorprenderme Sin miedo Con fe, con decisión Sin miedo Lánzate igual que yo Sin miedo Por fin atrévete Sin miedo Esta vez sorprenderme Sin miedo Con fe, con decisión Sin miedo Lánzate igual que yo Sin miedo Por fin atrévete Sin miedo Esta vez sorprenderme Sin miedo 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 Sin miedo